cómo hacer dinero desde tu casa en el 2023 cada día las maneras de hacer dinero crecen lo único es que tenemos que estar bien pendientes a esas nuevas tendencias a esas cosas que nos dejarán traer un ingreso extra a nuestra cuenta de banco desde nuestra casa estamos viviendo en unos tiempos en los cuales trabajar remoto ya es bien usual muchas compañías han recurrido a este método porque se dieron cuenta que era mucho más costo efectivo y algunos empleados simple y sencillamente trabajan mejor cuando trabajan desde casa así que en este vídeo vamos a hablar de varias maneras de hacer dinero desde tu casa en este próximo 2023 para que tengas una fuente de ingreso adicional y puedas lograr tus metas para quien no me conoce mi nombre es jose galindez en este canal compartimos vídeos de mindset finanzas personales script o bienes raíces entre otras cosas así que si eso es algo que te interesa considera suscribirte al canal darle like a este vídeo comparte a más personas para que el algoritmo nos siga bendiciendo comenzamos con la manera de hacer dinero desde tu casa número uno y es una agencia de medios digital o un community manager para compañías la realidad es que estas compañías están buscando clientes y muchos de ellos no están corriendo anuncios no están posteando con la regularidad que deben estar subiendo publicaciones en sus cuentas y esto es algo de lo que tú puedes tomar mucho provecho la realidad es que esto puedes hacerlo de una forma bien tradicional escribiendo a las cuentas de instagram que tú entiendas tienen mucho espacio para crecimiento y hacerle el acercamiento ahora mismo entiendo que tu página tiene mucho espacio para crecer y podemos establecer con nuestra agencia una regularidad en la cantidad de publicaciones que subes y hacerla lucir mucho más profesional de lo que luce hoy obviamente todo esto tienes que hacerlo mediante una propuesta pero yo te aseguro que si te das la tarea de identificar oportunidades en muchas de estas compañías vas a encontrarlas y con una buena propuesta puedes hasta llegar a tener 23 de estas compañías que quieran utilizar tus servicios y comenzar con un modelo de negocio que puedes hacer desde tu casa otra manera que puedes utilizar para hacer esto es simple y sencillamente poniendo tus servicios como freelancer en una aplicación como fiber of work hay un montón de aplicaciones en las cuales tú puedes destacar cuál es tu servicio poner cuál es tu costo y que las compañías te contacten directamente a ti el que me conoce sabe que yo soy fanático del que se pone la bota el que se pone los tenis y sale a josear esa oportunidad así que puedes utilizar cualquiera de estas dos maneras para comenzar tu agencia y empezar a hacer dinero desde casa la manera número dos para hacer dinero desde casa en este 2023 es ser un copywriter o un redactor básicamente muchos creadores de contenidos tienen en formato audio o vídeo su contenido pero muchos de ellos eventualmente quieren comenzar un blog en internet y esto es bien difícil si no tienes número uno quien transcriba esos episodios que ya estás haciendo en audio o en vídeo o simplemente quien publique artículos en tu página de negocios esto va a crear un tráfico en tu cuenta del cual tú puedes tomar el provecho puedes tomar ventaja ahí es que viene tu papel como copywriter tú te vas a encargar de transcribir todos estos episodios escribirlos y dárselos una manera que ya estén terminados a estos creadores de contenido no solo creadores de contenido empresarios que están buscando hacer venta hacer email marketing ellos necesitan ayuda muchas veces con la reacción de estos emails que tienen que enviar para ejecutar las ventas así que si tienes ese talento que puedes escuchar las cosas transcribirlas y hacerlo en una cantidad de tiempo razonable esta es una manera de ingreso que puedes añadir a tu cartera e igual a la que mencionamos anteriormente puedes utilizar cualquier plataforma como upwork fiverr poner tus servicios cuánto cuesta la obra o cuánto estás dispuesto a que te paguen por proyecto y darte a la tarea de ser un redactor para ya sea creadores de contenido o compañías que necesiten de tus servicios para email marketing la manera número 3 de hacer ingreso desde casa es educar online la educación se va a convertir en una industria de billones de dólares los próximos años todos tenemos una capacidad o tenemos algún tipo de destreza que nosotros podemos enseñarle a las personas y la cantidad de personas que tienen una habilidad que no están explotando o que no están enseñando es abismal estoy seguro que tienes conocimiento en algún tema y simplemente no te has dado la tarea de entender que puede que número uno tenga demanda para enseñar lo que sabes y número dos hacer un currículo construir un currículo de educación y que puedas brindarle ese conocimiento a las personas que te siguen haciendo esto no te estás quedando con ese conocimiento que para mí es una falta terrible yo a nivel de maestría una maestra me dijo si tú me mueres sin brindar tu conocimiento le estás haciendo una falta a la vida estás cometiendo una falta con la vida así lo entendí y hasta el sol de hoy uno de mis propósitos es seguir enseñando lo que sea después que tengas tu curso hecho puedes utilizar plataformas como javi chico puedes usar varias plataformas que te van a dar la oportunidad de poner el curso en ellas cobrarte una comisión y que puedan comprar tu curso así tienes otra vía de ingresos que añadir a tus ingresos mensuales manera número 4 de trabajar desde casa en este 2023 es una tienda online hace algunos días subí un vídeo con verónica avilés una experta en shopify ecommerce una mujer que sabe mucho de estas tiendas online y en ese vídeo una persona que sabe mucho de estas tiendas online y en ese vídeo ella nos comentó que uno de sus estudiantes está vendiendo alrededor de 750 mil dólares mensuales a lo mejor neto de esos 700 mil dólares puede que se esté echando al bolsillo 200 o 300 mil dólares pero es como quiera una cantidad abismal de dinero que puedes estar haciendo el dropshipping no está muerto ciertamente hay que hacer una investigación más extensa que al principio porque al principio no conllevaba de mucho trabajo ahora sí hay que esforzarse porque mientras más jugadores entren al campo más difícil es diferenciarse pero sigue siendo posible además de no tienes que hacer dropshipping supongamos que tienes unos productos que estás haciendo y los vendes hace jabones hace pulseras hace cualquier cosa la realidad es que si no estás vendiendo estos productos online y no tienes una plataforma en donde la gente puede entrar a adquirir tu producto estás dándote un tiro en cada pie así que eso es algo que debes analizar vender tus productos desde tu tienda online y no es muy difícil en youtube puedes encontrar un montón de recursos gratuitos que te enseñan cómo hacer tu tienda desde cero manera número 5 de hacer dinero desde casa es editar vídeos en esta era los creadores de contenido están a montón por chavo como decimos acá en puerto rico y la realidad es que ellos necesitan de quien edite esos vídeos no tan sólo para esta plataforma para otras plataformas porque no todo el contenido se parece todas las plataformas se comportan de manera distinta y cuando entiendan eso los creadores de contenido van a ver que es un proceso que toma tiempo editar vídeos toma tiempo ponerle subtítulos a los vídeos para otras plataformas toma tiempo la única manera que yo pude crecer o empezar a ver la bola correr en la creación de contenido fue cuando unas manos misteriosas los ángeles de la guarda mío o ni el día andrés santiago que es mi mano derecha empezaron a darme la mano con la producción de este contenido y desde ese entonces el crecimiento ha sido marcado un montón de cursos puedes coger para aprender a editar vídeos nuevamente y uremi tiene cursos súper baratos y si no quieres pagar por un curso agota los recursos gratuitos aprende en youtube mis primeros pasos editando un vídeo a lo loco porque no sabía lo puedes ver si vas a este canal al primer vídeo que yo subí hace algunos cuatro años vas a ver que no era muy bueno editando y aprendí viendo vídeos de peter mckinnon y casey nystag como yo lo hice y yo no había ni prendido una cámara en mi vida tú también puedes hacerlo manera número 6 de hacer dinero desde casa es ser un asistente virtual estamos en tiempos en donde todo el mundo está buscando de eso mismo de más tiempo como asistente virtual puede que te encargues de coordinar citas de coordinar calendario de contestar emails de hacerle la vida un poco más fácil a esa persona que te contrata el asistente virtual también puede hacerlo mediante una de estas plataformas como upwork fiber o lo puedes hacer directamente escribiéndole al dm de estas personas que tienen el conocimiento de brindar y tal vez no tengan un asistente virtual así que ahí lo tienen campeones tienen seis maneras de cómo hacer dinero desde su casa en este 2023 espero que este vídeo obtengan el conocimiento al menos de ideas básicas para hacer una chimbita nueva una chamba nueva en este 2023 yo espero que tengan un 2023 súper próspero y que hagan diez veces la cantidad de dinero que hicieron en este año que pasó gracias por permitirme esta oportunidad de comunicarles para mí es un honor llegamos a 61 mil suscriptores gracias 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 denos la mano que ya mismo llegamos a 100 mil eso está ahí en los próximos meses y todo se lo de ustedes gracias por darme el apoyo me consiguen en todas las redes sociales como josegalindespr no te quites ni pa el carajo o sea por ti y por los tuyos por los que vienen detrás de ti chao 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 cha